y muchas gracias a todos los invitados, familias, amistades, muchas gracias y así continuamos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, con el debido respeto que se merecen los invitados, yo voy a hacer a conservar aquí a los padres, a los abuelos, a los abuelos y a las marinas también, que hoy vamos a estar acompañando.